Música Ya lo sé, aviota, que tu amor a otro le vas a olvidar Música Ya lo sé, que solo si mirando al cielo me vas a dejar Música No más no me salgas con que a medio vuelo Una de tus alas te empezó a fallar Música Recuerda, gaviota, que en tu vida no se da mi corazón Música Hoy se va muy poco, por eso no me vas con una traición Música Pero tu gaviota al fallar cruzará El mismo poco muerta llegará Música Quiero que me escuchen en última palabra Así es que ya te va Música Así estoy seguro que bien desfumado Tu regresarás Música 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 ¡Muerta la mano!